Soy el capitán y asumo esa crítica y ese toque de atención, que quizás está un poco más señalado en mí, pero no me lo tomo tampoco tan a lo personal. Es siempre un toque de atención para intentar hacer un cambio en las cosas, todo es autocrítica y rendir un poquito mejor. De cara al partido de mañana, como futbolista, es un escenario único, sabiendo que tenemos la oportunidad de disputar una Final Four ante una grandísima selección, como es Croacia, que como ha dicho anteriormente el míster, hay que olvidar un poco el resultado. Hicimos muchísimas cosas bien, que nos sirven de ejemplo para mañana, pero mañana es un partido muy importante, ya nos jugamos mucho tanto nosotros como ellos y vamos a intentar hacer todo lo que hemos hecho y hemos venido preparando esta semana para ver si ojalá nos puede salir un partido tan brillante como en el Che.